En Chiriquí, un hombre identificado como Oliver Candanero, alias Globito, fue asesinado de varios disparos en horas de la madrugada en el sector de Pedregal. Un vecino que pasaba por el lugar fue quien encontró el cadáver a orillas de una vía. Hasta la fecha se han registrado 13 homicidios en esa provincia y por este hecho no se ha dado ningún arresto hasta el momento. No hemos ingresado al lugar donde está el cadáver, así que tampoco podemos establecer aún de quién se trata. Solamente sabemos que es un varón adulto, solamente. La dirección de investigación policial, igual de la de IJ, están haciendo las investigaciones pertinentes de este caso para poder dar con los responsables del incidente. Hay operativos en el área y personal de la investigación está continuando con las investigaciones del caso para ver los que están involucrados.